Para ingresar al sistema de gestión documental KIPOX se debe utilizar el navegador Mozilla Firefox. Se abre el navegador Mozilla Firefox y en la barra para buscar el sitio web se debe digitar www.gestiondocumental.gov.es. Al desplegarse la pantalla de bienvenida del sistema de gestión documental KIPOX se debe hacer clic sobre el botón definido como ingresar al sistema. Al dar clic en este botón aparecerá una nueva ventana solicitando la información de cédula y contraseña. Se procede a ingresar la cédula del usuario y la respectiva contraseña. Al dar clic en aceptar se puede visualizar la pantalla ya de trabajo del sistema de gestión documental KIPOX.